La caravana migrante, que ya ha avanzado cerca de 300 kilómetros y que volvió a reagruparse tras ser disuelta por el gobierno mexicano, tomó la decisión de quedarse en el municipio de Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, a la espera de ayuda. Señalan que permanecerán allí el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno de López Obrador les permita trasladarse en autobuses a la Ciudad de México y con un documento que les permita no ser retenidos por migración. La salvadoreña Rosa Vázquez tomó la vocería por los demás migrantes y se dirigió al presidente desde un albergue. Le pedimos de favor que nos deje transitar, que se le ablande el corazón de ver tanta madre con niños. Los niños están enllegados con calentura. Por favor, le pedimos de corazón que nos ayude a transitar por lo menos. Eso es lo que estamos pidiendo, no somos delincuentes. Según los mismos viajeros, el lugar al que llegaron después de caminar unos 30 kilómetros a altísimas temperaturas, no tiene suficientes servicios médicos, sanitarios y agua potable. Un drama que padece la venezolana Heidi Rivero, quien transita con una hija que padece una malformación en las piernas. Así explica por qué no quiere seguir avanzando más. Ya no queremos seguir caminando. La niña se me empeoró más con los pies por estar caminando. Yo veo la petición muy buena, muy buena la petición y Dios quiere que el presidente nos la dé. Este es el tercer día de los migrantes en Oaxaca y aseguran que allí van a permanecer hasta obtener una respuesta a sus peticiones.